Muchas gracias, queridos hermanos, por quedarse con la programación de Suyapa Medios. Yo les doy la bienvenida a Palabra Viva, aquí en Meditación. Mi nombre es Regina Zavala y vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir escuchando la voz del Señor a través de la Prédica de la Tarde de Hoy. Para ello, contamos con la presencia de nuestro hermano Maynor Amaya. ¿Cómo está, mi querido Maynor? Bendiciones, hermanos. Gracias a Dios. Aquí muy bien por San Pedro Sula en esta ocasión, compartiendo con ustedes. Gracias por abrir ahí las puertas de su corazón a través de estas transmisiones. ¿Y qué tal el clima, Maynor? ¿Está calentito por allá o fresquito? No, gracias a Dios, está fresco. Ah, pues ya decía yo que lo miraba bien tranquilito afuera. Uno piensa en San Pedro y ya se le viene el calor a la cabeza. Pero bueno, hablando de calor, comencemos invocando la presencia del Espíritu Santo, invitando a la Santísima Trinidad de poder estar aquí con nosotros. Y todo lo hacemos, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Señor, por este día. Muchas gracias porque nos tienes aquí reunidos en tu presencia. Le damos las gracias a la Santísima Trinidad porque sabemos que nos bendice, porque sabemos que nos acoge y escucha cada una de nuestras súplicas. Le pedimos especialmente al Espíritu Santo que pueda ungir con su santísima presencia a nuestros hermanos en cabina y a nuestro hermano Maynor, que hoy se convierte en ese instrumento del Señor para hablarnos a cada uno de nosotros. A mis hermanos que están viendo esta transmisión, acoge sus necesidades, Espíritu Santo, y llena sus corazones de tu alegría, de tu fuego de amor. Nos quedamos contigo, Santísimo Espíritu, y confiamos al 100% de que esta es una palabra para cada uno de nosotros que va a ayudar a que podamos edificar una fe cada vez más fuerte y más cercana a nuestro Señor. Amén. Mi querido Maynor, yo lo dejo con mis hermanos y nos ponemos a su disposición para escuchar la palabra de viva de hoy. Claro que sí, hermanita. Nuevamente continuamos con estos temas que son muy interesantes, ¿verdad? A lo largo de estos días hemos estado escuchando todo alrededor de Satanás, ¿verdad? Al cual tenemos que conocer, no tenerle miedo, pero sí hay que respetar, ¿verdad? Y saber de qué es un tentador. En esta ocasión vamos a continuar con estos temas. El tema de esta tarde es Satanás en el Antiguo Testamento y vamos a poder descubrirlo, ¿verdad? En la medida que vamos avanzando, cómo se fue manifestando. Sin embargo, en el Antiguo Testamento son muy raras las ocasiones donde se nombra como tal a Satanás, ¿verdad? Ya que desde el principio lo podemos ver, ¿verdad? Desde el Génesis, ¿verdad? En ese momento de la tentación de la mujer lo podemos ver su actuar, por ejemplo, en el Éxodo, en el Becerro de Oro, ¿verdad? Pero no lo nombra el Antiguo Testamento como tal. Y si leemos atentamente esos primeros capítulos del Génesis, podemos observar que Moisés no habló de él directamente y eso fue a Dredd, hermanos, ¿verdad? Al pueblo de Israel, ¿debido a qué? Debido a que el pueblo como tal estaba muy inducido alrededor con los pueblos vecinos al culto a múltiples dioses, ¿verdad? Entonces, esto se podría prestar para que ellos pudieran llevar, ¿verdad? A continuar en ese mismo culto y la idea era que pudieran, se pudiera dar, ¿verdad? El culto a un solo Dios, al Dios que se estaba presentando a la creación, al pueblo en ese momento. Dios en su primitiva relación no habló abiertamente del diablo ni de su rey y ni siquiera habló de la parte maléfica en el mundo, pero sí habló y si habló, lo habló muy velado. Uno de los exegetas, en este caso Smith, que es el que estamos compartiendo de este libro, ¿verdad? Cree que eso no fue casualidad, sino que fue algo muy intencional por Moisés, por los profetas, por los escritores sagrados, ¿verdad? Y precisamente para que no se introdujera en el pueblo elegido los cultos satánicos, ni las supersticiones, ni los dualismos religiosos, sino un solo Dios, ¿verdad? Que era el Señor que se estaba manifestando en ellos. Y nuevamente, podemos verlo eso en el Génesis, ¿verdad? O sea, cómo se manifestó el enemigo a través de la serpiente y cómo se manifestó, por ejemplo, en el momento, en el éxodo, cuando Moisés estaba bajando y ellos habían hecho ya un becerro de oro y estaban dando culto. O sea, eran muy cercanos a esa acción y podían muy fácilmente llegar a ese tema de culto, ¿verdad? O de supersticiones, o ese dualismo religioso. Ahora, la primera vez que se nombra a Satanás en el Antiguo Testamento lo podemos ver en el libro de Job, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo del 6 al 12, y en el capítulo 2, del 1 al 7, ¿verdad? Donde viene él y se presenta ante Dios y le dice, Él no te es fiel porque tú le tienes muy bien, ¿verdad? Y Dios le da permiso a Satanás para que pueda atentar a Job, ¿verdad? Y qué es lo que sucede, todo el proceso. Pero es la primera ocasión donde se nombra en el Antiguo Testamento a Satanás como tal. Y se tiene clara la impresión de que secretamente Satanás espera que Job sucumba. El acusador no se convierte, se convierte, perdón, en casi un tentador, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en todo ese libro de Job, cómo se ve tentado, ¿verdad? Tentado, no acusado, sino tentado. Otro texto que pone en evidencia claramente la oposición de Satanás a Dios y que solo veladamente aparece en la cita hecha en el libro de Job. Se encuentra en Zacarías 3.1.5 y dice el profeta, Me hizo ver después al sumo sacerdote Josué que estaba ante el ángel de Yahvé. A su derecha estaba el Satán para acusarlo. Dijo el ángel de Yahvé al Satán, Yahvé te reprima, Satán, el que ha elegido a Jerusalén. Mire qué bonito esto. Lo podemos encontrar ahí nuevamente en el libro de Zacarías 3.1.5. Son los dos primeros lugares donde se encuentra el nombre de él en el Antiguo Testamento. Sin embargo, hay muchas ocasiones, muchas tentaciones. Cada vez que un hijo de Dios sucumbe es por esa tentación, ¿verdad? Esa tentación del enemigo que está constantemente tentándonos, constantemente moviéndose, constantemente viendo cómo nos hace caer. El demonio existe como ser personal bajo el dominio de Dios y trata de arruinar de modo nefasto a los hombres para estimularlos a la rebelión contra Dios y para llevarlos al alejamiento de él. Sin embargo, el hombre puede, con el poder de Dios, oponer la resistencia a Satanás y permanecer fiel a Dios. Mire qué bonito esto, cómo dentro de todo lo que ha sucedido en ese Antiguo Testamento, siempre tenemos esa opción a estar cerca de Dios, que Dios siempre nos va a ayudar, que Dios siempre va a estar presente. Y lo pudimos ver a través de los profetas. ¿Qué profeta, hermano querido, no fue tentado? ¿Qué profeta no cayó ante una situación? El mismo Rey David, podemos verlo como sucumbió ante la tentación. Entonces debemos ver muchas acciones dentro de este Antiguo Testamento que nos llevan a conocer y saber de que estaba ahí actuando en todo momento. Y así actúa en nuestra vida ahora, no solamente en el Antiguo Testamento, sino que actúa en su vida, actúa en la mía y dependerá de usted y de mí si nosotros nos quedamos o nos dejamos sucumbir por él. Esa acción está en todo momento. Otro texto que nos habla un poco es el libro de sabiduría, en el capítulo 2, versículos 23 y 24. Porque Dios creó al hombre incorruptible, lo hizo a imagen de su misma naturaleza, más por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los que le pertenecen. Porque Dios creó al hombre incorruptible y lo hizo a su imagen y semejanza, más por la envidia del diablo, que esa es una de las grandes razones, por la envidia del diablo, ¿verdad? Entró la muerte al mundo y la experiencia de los que le pertenecen. Entonces, aquí estamos en un constante, hermano querido, pensar y actuar en nuestra vida para dejarnos o que Dios siga obrando en nuestra vida. Entonces, podemos verlo en el Antiguo Testamento, podemos verlo en el Nuevo Testamento, que es otro de los temas que vamos a continuar viendo, ¿verdad? Y lo podemos ver en nuestra vida actual. Dios siempre ha estado con nosotros, ayer, hoy y siempre. Y también el tentador lo tenemos, hermano querido, desde ayer. Desde hoy y desde siempre. Les invitamos a continuar entonces con estas reflexiones, ¿verdad? Y que podamos siempre estar atentos en los siguientes capítulos. Por favor, no se desconecten. Continúe siempre en estas transmisiones de Palabra Viva. Y vamos a continuar entonces con nuestra hermana Regina. Hermoso pensar, ¿verdad? Que es un Jesús que nos salva, un Jesús de ayer, hoy y siempre. Pero también observaba yo, Maynor, y de verdad, de tan solo pensar en la escena del becerro de oro. ¿Cuántos de nosotros podemos llegar a ser tentados o caer realmente por algo que brilla, por algo que es llamativo? Es doloroso, obviamente, ¿verdad? Creer de que algo que se mira inofensivo o simplemente bonito, como es el oro, se mira muy bonito, puede llevarnos, ¿verdad? A una catástrofe espiritual, alejarnos de ese verdadero amor que es Jesús. Así que, mis hermanos, pilas, todos a poner ahí la luz amarilla de precaución y la luz roja cuando ya veamos que algo no está bien. Mil gracias, Maynor, por esta oportunidad que hemos tenido de compartir con ustedes, de poder escucharle. Vamos a orarle a mamá María, vamos a pedirle a ella también, ¿verdad? Que nos ayude a estar siempre alerta, que nos ayude siempre a creer que todo es posible con el amor de Cristo. Vamos a decir con mucho cariño, Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, mi querido Maynor, un placer de haber estado con todos ustedes. Un abrazo virtual a la distancia y pues que el Señor me los bendiga. Nos volvemos a ver en Palabra Viva.